Y llegó el momento de hablar con ella, pero es una de las más talentosas de nuestra historia. Es brutal, ¿o no, Susana? Es una artista fabulosa. Además, queridísima, queridisisísima por mí especialmente. Un lujo que nos damos va a estar aclarando todo. Me parece que está bien a Kenchi con cosas que dijeron. Fátima Flores, señores, un lujazo. ¡Bienvenida! ¡Bárbaro! ¿No se escucha, Fátima? Hola, Denise y todo el equipo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Pero, hola, Fátima. ¿Cómo va? ¿Estás allá en Estados Unidos? Sí, ahora estoy en Las Vegas. Estamos acá por un tiempo más haciendo shows, presentaciones. Así que muy bien, muy entusiasmada con todo esto lindo que pasó. También la semana pasada me acaban de entregar un reconocimiento al mérito de los hispanos que nos destacamos aquí. Así que, bueno, muy, pero muy bien. ¡Bien! ¡Aplauso! ¡Qué bueno! Fátima, antes de meternos de lleno en todas las cosas, que por ahí tengas ganas de aclarar, ¿cómo es el público allá? Mucho argentino, sabemos que la estás rompiendo, pero va gente de allá, tenés un tema con el idioma, ¿cómo es? Mira, en realidad el público acá es muy, pero muy variado. Hasta ahora poquitos argentinos y los que hay vienen al teatro, pero no hay tantos, digamos, aquí en Vegas. Hay como gente de todo el mundo, especialmente muchos mexicanos, muchos gringos, obviamente americanos, hasta gente de la India, es decir, gente absolutamente de todas partes del mundo, con lo cual el show es bien internacional. Prácticamente todos los temas son en inglés, las artistas que interpreto son celebrities que cantan en inglés, algunas en español también, como Shakira y otros personajes, como Paulina Rubio y Selena. Ahí estamos viendo las imágenes, mientras vos hablás estamos pasando. Tina Turner también está, que ahí la vimos, Marilyn. Sí, Tina Turner, Marilyn, Laiza Minelli, ahí estamos viendo Shakira. Hay un montón de personajes. Qué mega show, Fátima, la verdad, increíble lo que estás haciendo. Ahora, un poquito como es este país, ¿no? Todo lo bueno siempre viene con un masazo en la nuca, ¿no? Porque se estuvieron diciendo cosas que Santi no estaba por poner al día. Sí, Fátima, como es, porque digo, es un hito también que una artista argentina está haciendo estos shows allá. ¿Sentís que hay prejuicio o que te pegan gratuitamente? ¿Cómo lo estás viviendo vos? No, mira, tampoco me lo tomo muy personal, no me siento el ombligo del mundo, ni mucho menos. Simplemente que nada, habíamos debutado, que de hecho se cubrió el día del debut, se cubrió con una corresponsal de Los Ángeles, Candy, que es una divina, que he sido en contacto con ella porque la verdad es una profesional increíble. Vino a cubrir el estreno y ahí se vio, obviamente, el teatro que estaba en un 80% lleno. Para un debut es una cosa impresionante, de hecho, había algunos argentinos que habían viajado especialmente desde California, habían manejado especialmente para venir acá al show y después había gente de todo el mundo, porque esta corresponsal les preguntaba justamente dónde venían y la gente absolutamente de todo el mundo. Así que es un público, como te digo, muy, muy variado. El show salió increíble, las imágenes que se ven están muy buenas para una, sobre todo teniendo en cuenta, chicos, para una primer pisada aquí en Vegas. Yo nunca había estado, había estado haciendo shows en Miami, pero no en Vegas. Ya, estamos hablando del lugar donde hay de los shows más espectaculares del mundo. Ahora, ¿y del otro que se ha hablado? Claro, Fátima, ¿y qué pasó en esto? ¿Te opacó un poco este buen momento lo que se dijo, lo que sucedió con el productor, esta deuda de 20 mil dólares que al parecer tuviste que cubrir vos de tu bolsillo y te habrían retenido el vestuario por esta deuda? Contanos, desaznanos de esto. Mirá, se dijeron muchas cosas que no son, por ejemplo, lo del vestuario, que alguien me había retenido el vestuario, eso es absolutamente falso. El vestuario lo tengo en el teatro, pero está en mi poder, es decir, es mucha cantidad de vestuario, por eso es como que lo tengo ahí de base, porque ahora vamos a volver a hacer otras presentaciones en el mismo teatro y en otros teatros más. La relación con el teatro de David Sachs es excelente, son gente muy, muy profesional. Es más, ellos me eligieron para hacer estas presentaciones y me vuelven a elegir para agregar más fechas, tanto este año como el año que viene. Pero Fátima, ahora sí. No, perdón, la deuda, si vos tuviste que ponerle tu bolsillo para cubrir para los artistas de tu show por lo que sucedió con el productor. Mirá, por una cuestión, yo acá vine como una contratada más, es decir, yo no soy empresaria como en Argentina, que allá soy la empresaria y la cabeza de compañía. Aquí no, aquí viene solo como contratada. Así que todos los que estamos contratados, los bailarines, los músicos, estamos todos en la misma, digamos. Así que yo no tengo una relación contractual en ese sentido con bailarines. ¿Te debo en plata vos también, Fátima? Mirá, no quiero hablar mucho de ese tema, pero sí había un tema de una pequeña deuda hacia los chicos, hacia los bailarines, que ya te digo, yo no tengo relación contractual con ellos, pero sí tengo una cuestión de empatía, de compañerismo y de equipo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de eso me hice cargo yo y con el mayor de los gustos, porque obviamente uno quiere siempre que sus compañeros estén remunerados y que todo esté al día, yo estoy acostumbrada así. En Argentina, ustedes saben, hace 15 años tengo mis shows y siempre tenemos todo súper, súper ordenado. Quiero que acá también sea así, aunque te repito. O sea que tuviste que responder, claro, vos tuviste que responder por una producción que debía plata y vos respondiste como compañera. Como compañera, exactamente, como compañera. Así que, nada, la relación con los chicos es impecable, increíble. De hecho, de seguir haciendo shows, vamos a continuar con el mismo equipo, porque realmente se ha formado un equipo humano y artístico muy, muy bueno. Tenemos un show armado increíble. Fátima, escuché que estás de novia, ¿puede ser? Ah, bueno, arrancamos trancos. Ojalá. Ay, Mercedes, ¿cómo andás? Todo bien. Muy bien, muy bien, un gusto, genial. Mirá, no, no, viste como que todo se agranda. Ay, pero hay alguien, hay alguien. ¿No? Una cosita. Otro presidente, lo que dijo. No, no, no estoy de novia, no, no, no. Pero tenés un festejante. Sí, obviamente que al estar, obviamente que al estar acá en Las Vegas, ustedes saben, what's happening in Vegas, stays in Vegas. Ah, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. O sea, que hay algo, pero bueno. Hay un huesito. Quedará allá. No se puede ventilar. No, y va a quedar allá. No, tráetelo, Fátima. Yo creo que estoy disfrutando de mi soltería, que creo que me lo merezco. Sí, sí. Pasarla bien, sentirme, sentirme bien, sentirme que alguien me halaga y sentirme... Eso, eso creo que está bueno para cualquier ser humano, ¿no es cierto? ¿Es argentino o tenés que hablarle en inglés? Oh, es Biden, mi amor. No, es argentino. Alto, vuela alto, mi vida. Mi amor. Brutal, Fátima. Morosa, Obama, Biden, alto. Un datito, un datito. El chico, el señor. No sé que tengamos que hablar en inglés, entonces eso me ayuda a mí a estudiar el idioma. A practicar las lenguas. Estás muy bilingüe últimamente, Fátima, me encantó. Te quiero presentar, Susana, le presento. No, ya la conozco, es brutal. Amo, me estoy siendo bárbara. Entonces vamos a Lisha para presentarle, si no a Fátima. Cuando vuelva Lisha, mi amor, ¿cómo está Fátima, tesora mía? Qué flaquita se te ve en estos videos brutales. Hola, Sus, ¿cómo estás? ¿Cuándo vas a venir a mi programa, mi amor? Y no quiere volver más a su programa. ¿Te acordás que yo trabajé en tu programa en el 2017? Sí, te fue brutal. Sí, muchos no les gustó a Susana cómo le invitaban. Sí, mi amor, yo no tengo drama. Yo voy a la mar y se me pasa todo, amor. ¿Volverías, Fátima, si Susana te invita, volverías? Sí, sí. Claro. Yo creo que sí, porque es una número uno y la verdad que el tiempo que estuve ahí trabajando con ella fue, nada, fue muy fructífero, también la pasé muy, muy, muy bien, así que sí, sí, por supuesto. Ah, bueno, bien, cosas con la boca. Fátima, querida, bueno, estás ahora noviando con este chabón, pero digo, venís de una relación. No, 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 no. cómo lo ves hoy a la distancia? Mirá, la verdad que no estoy muy pendiente como para opinar de cómo lo veo no, 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 simplemente yo tuve una relación obviamente de público conocimiento desde julio del año pasado hasta abril de este año fue una relación que tengo un recuerdo muy simpático muy lindo y no mucho más que eso no te puedo opinar mucho más que eso porque sería, ustedes saben que soy hiper respetuosa y las cosas de puertas adentro para mí quedan puertas adentro, para mí Y lo de Yuyito fue medio público, ¿no? el día que Yuyito le hizo la nota que medio que lo veo, tío, feo eso, acá somos tu team y bueno, viste que hay gente que se maneja así hay gente que se maneja así, medio como sin código si vos tenés un entrevistado que está en pareja obviamente que tenés que tener cierto respeto y ciertos códigos eso lo sabe todo el mundo no es que yo esté diciendo la gran frase del año bienvenido al team acá el cole también te apoya tu otro sin código Fátima, te quiero decir algo porque nos estamos quedando sin tiempo tardamos en conectarte teníamos un montón de cosas para homenajearte muchísimos recuerdos muy lindos que habíamos preparado desde Martín Fierro, imitaciones, de todo me encantaría tenerte otro día por Zoom así podemos repasar toda tu carrera si te prendes ¿cómo se dice? si te compás si te compás si te prendes al Zoom ya contestaste todas las preguntas y ya está nos faltó lo lindo la nota linda sí, mañana para, yo nunca tengo suerte en eso porque lo lindo me lo sacan y sacan cositas malas que no son buenas no, pero vimos toda la nota ilustrada con tu show sí, vimos todo el show y está bueno que lo aclare Fátima así ya está ya terminé el tema y listo mañana presenta a su novio y hacemos una nota linda dale las dos juntas las dos juntas pero por qué me quieren poner de novia claro, dejá que viva la soltería un poco pero vos fuiste la que dijiste que tenías como un flasho algo así quiero vivir la soltería creo que ve siempre en pareja imagínense no, no, no sé lo que está sola que disfruta tantos años con Norberto está muy bien tira la chancleta un poco a ver que ir para las Vegas te queremos mucho este aplauso para una de las mujeres más calentosas de este país que la está rompiendo allá la verdad Fátima, gracias